Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo aumentar o disminuir el tamaño de los íconos en tu Huawei Nova 11. Primero entraremos aquí en ajustes, bajaremos hasta la opción de pantalla principal y estilo, tiramos un poco más hacia abajo, déjame ver aquí, ajustes de la pantalla principal y aquí tenemos más abajo tamaño de los íconos, ¿vale? Entonces puede aumentar aquí o disminuir el tamaño de los íconos, ¿de acuerdo? Eliges el tamaño que tú quieras, vuelves hacia atrás y quedará guardado lo que hayas elegido, ¿de acuerdo? Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.